Buenos días, vamos a dar inicio a este webinar, mi nombre es Pamela Parra, coordinadora de comunicación y el día de hoy les doy la bienvenida al webinar de comunicación sobre el progreso nivel pacto mundial activo que lo va a impartir la maestra Elizabeth Hernández. Para este webinar les recuerdo que todos los asistentes van a estar en modo silencio y si tienen alguna pregunta en el panel del lado derecho tienen la pestaña de preguntas donde nos las pueden escribir y al finalizar el webinar con mucho gusto las vamos a responder. Sin más por el momento también les digo que les vamos a mandar una evaluación al final de este webinar la cual les pedimos que respondan de la manera más honesta para que nosotros podamos seguirles brindando este servicio con mejor calidad. Las personas que respondan la evaluación van a recibir su constancia de participación y igualmente si tienen cualquier duda nos pueden contactar por ese a través de ese medio. Vamos a dar inicio a este webinar. Les dejo a la maestra Elizabeth Hernández. Muchísimas gracias Pam por la presentación. Buenos días el día de hoy. Tenemos gente de toda la república y eso me da muchísimo gusto porque eso habla de que pacto está teniendo una trascendencia a nivel nacional. Mi nombre es Elizabeth Hernández. Soy la coordinadora de atención al participante. Comenzamos de tener acercamiento para temas de comunicación de progreso, para el tema de aportaciones y otros temas. Y el día de hoy pues bueno vamos a platicar sobre qué es lo que Naciones Unidas nos pide realizar para poder confirmar este compromiso que tenemos con el pacto mundial. Ustedes saben que cada año todas las empresas adheridas al pacto deben de presentar un COP. Y antes de iniciar esta plática es importante que les recuerde. Este curso está enfocado a las empresas, no a organizaciones no empresariales, es decir, cámaras, sindicatos o probablemente academia o organizaciones de la sociedad civil. Dado que estos grupos deben de presentar algo que se llama COE, un comunicado de compromiso o por sus siglas en inglés, communication. Entonces este curso me comenta Pam que creo que tenemos un problema de audio. Un minutito para que podamos volvernos a conectar. Gracias. 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 una evaluación. una evaluación sobre lo que la empresa debía analizar en cuanto a oportunidades de crecimiento y aquellos riesgos que pudieron haber encontrado en su cadena de valor y en sus propias operaciones para calcular un impacto como empresa de acuerdo a los productos o servicios que ustedes fueron ofreciendo. Gracias a esta evaluación ustedes pudieron encontrar aquellas, perdón, antes de pasar al siguiente paso, ustedes ha dado la evaluación y esta herramienta de evaluación establece los 10 principios del Pacto Mundial y con preguntas muy específicas. Si algunos tuvieron la oportunidad de asistir al taller práctico de modelo de gestión, esta herramienta se les presentó físicamente y encontraron una serie de reactivos que la empresa iba contestando de acuerdo a cada uno de los principios que Pacto Mundial tenía y ustedes fueron complementando. Me está comentando Pam que tenemos un problema de audio. A ver, un momento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ángelango Tepecatrabeck. Ángelango Tepeato Y ahora sí cómo viene este proceso de COP para para stä el sistema ustedes como como saben el COP en comunicación del progreso tiene tiene varios pasos primero hay que entender que hay diferencia hay una diferenciación en cuanto al nivel que ustedes van a presentar cada una de las empresas entre en esta plataforma de aprendizaje y lo vemos aquí en este esquema donde viene la implementación de los principios del Pacto mundial junto con el tema de transparencia y divulgación. En la medida que la empresa tenga más implementación en sus principios y mayor divulgación, estará ya en un nivel de leadership, es decir, de aquellas empresas que son lead para Global Compact porque no solamente tienen una alta transparencia en su COP y no solamente están implementando sus principios, sino ya van más allá. Trabajan en políticas junto con estados y gobiernos y en los sistemas de Naciones Unidas para generar, pues bueno, ciertas herramientas, apoyar a ciertos proyectos en específico y pues bueno, esas empresas lead están en el mayor nivel. Todos cuando ingresan a Pacto Mundial, pues entran en esta plataforma de aprendizaje como Learners. Este nivel es el básico, el nivel Learner, que es el punto de inicio donde una empresa va aprendiendo cómo se hace esta implementación y en cuanto a su transparencia y divulgación pues es mínima porque en ese principio pues no es que esté comunicando lo que se hace. Cuando una empresa ya presenta al año de haberse adherido este COP y obviamente no tiene una total transparencia, ya les explico a qué se refiere el tema de transparencia y divulgación, simplemente es que lo presenta y lo sube a la plataforma, obtiene un nivel de diferenciación activo, es decir, es un Global Compact Active que le llaman ellos en el sistema y ese es el indicador que ustedes, pues bueno, son una empresa que está comunicando cada año de manera activa. Aquellas empresas que quieren avanzar en cuanto a temas de transparencia y divulgación, pues es una empresa que ya tiene todo un modelo de implementación y que además está buscando que la empresa sea certificada por un tercero, que su COP sea evaluado y por lo tanto se recomienda en este sentido la herramienta de GRI, el informe GRI, el Global Reporting Initiative, como el mejor forma de presentar este COP, donde hay 21 indicadores para el tema de Global Compact, donde se va estableciendo qué se hizo en cada uno de esos 21 indicadores, que tienen obviamente una relación con esos 10 principios y se están presentando métricas y resultados de lo que se obtuvo. Al finalizar este COP, se le pide a un tercero, un verificador que haga esta auditoría de su COP y por lo tanto esta empresa que presenta un COP de ese nivel pasa a un COP avanzado. Estos son los niveles que tenemos por el momento, el que es de aprendiz, que es learner, el otro que es activo y un tercero que es avanzar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que deberá de tener un COP para su entrega? Primero recordarles que esta entrega es anual. Cada empresa, una vez que se adhiere, suponiendo que hoy es junio, estamos a julio, perdón, 22 de julio, se deberá de presentar su COP el 22 de julio, pero el 2017, al año exactamente de haberse adherido, deberá de presentar su informe. Si la empresa no llegara a presentarlo, entrará en un estatus de no comunicante y tendrá otro año más para presentarlo y de lo contrario tendría que ser desenlistado de la iniciativa por no tener esta parte de compromiso que era el comunicar. Más adelante, en otra diapositiva, vamos a explicar tal cual con un semáforo cuáles son esas fechas de entrega para que les quede mucho más claro este tipo de entregas. El formato. El formato es flexible. No existe como tal un documento que tú puedas ir desarrollando. Cada empresa puede incluso tomar su informe de responsabilidad social y simplemente hacer una columna más o un indicador o una flechita. O sea, cada empresa puede definir cómo hacer. Lo importante es que sepan que es una entrega en formato PDF porque es el formato que permite el sistema subir. Entonces, el documento, ya sea que lo hagan en Word, en PowerPoint, en Publisher, en cualquiera de estas herramientas que los diseñadores incluso llegan a utilizar, nada más habría que convertirlo en un PDF para poderlo subir. El idioma en que se espera que esté, pues, es en el idioma en que ustedes tienen relación con sus grupos de interés, ya sea sus consumidores, sus productores y su cadena de valor. Entonces, en este caso, pues, la mayor parte de ustedes, si llegan a tener sus grupos de interés en el idioma español, pues, bueno, se presenta el COP en idioma español. Sin embargo, hay empresas que tienen probablemente una cadena de valor que lleve a lo mejor, o sea, que esté exportando a otro país. Entonces, en este caso, se recomienda incluso traducir su COP a otro idioma, ya sea al inglés o al idioma donde su grupo de interés se exieta en línea. Y, pues, bueno, también permite al sistema subir un COP en otro idioma. Esto puede ayudar incluso para temas de transparencia y divulgación de la información. ¿Cómo se entrega? Se entrega a través de la página del Pacto Mundial. Si ustedes recuerdan, cuando hicieron su formulario de adhesión, ustedes presentaron una link, perdón, un password y un username donde ustedes establecieron cuál es su código de acceso. Y en esa misma página es donde ustedes lo van a presentar. Más adelante ingresaremos al sistema. Si hubiera alguien que no conoce esto porque a lo mejor cambió a la persona de responsabilidad social o simplemente se les olvidó, con mucho gusto nos mandan un correo y nosotros hacemos un reseteo de las contraseñas para que puedan tener acceso las personas al sistema. Nada más para recordar, el formato es vía PDF. Y cuando ustedes presentan el comunicado del progreso, el sistema les va a pedir una pequeña autoevaluación del contenido que se está presentando. Es una autoevaluación en la cual nada más es llenar unos indicadores y donde te recuerda, estás entregando todas las métricas de derechos humanos, estándares laborales, anticorrupción. Y lo único que se tiene que ir haciendo es llenando el sistema, poniéndole que sí, si se están entregando estos elementos. Y una vez que se entregan este documento, pues, bueno, el sistema automáticamente les da un tema de diferenciación de acuerdo al nivel que ustedes habrán hecho este SEOP. En cuanto a los requisitos de contenido, aquí me gustaría aclarar algo que deben de recordar. Ustedes entregaron una carta de inicio cuando se adhirieron al tema de pacto mundial. Esa misma carta se debe de volver a presentar en este documento. Se presenta escaneada dentro de, ya sea un formato Word o un PDF, pero debe generarse en un mismo documento donde el presidente o el ejecutivo más alto, el CEO, presenta esta declaración nueva donde se vuelven a comprometer a implementar los cuatro ejes del tema de pacto mundial y, obviamente, a través del COP que se presentará al año siguiente que ustedes estén presentando este COP. Recordarles que este COP deberá de incluir todas las prácticas que hubieran hecho en cada una de las líneas temáticas, es decir, reportar o explicar qué se hizo en cada uno de ellos. Es decir, en derechos humanos, de acuerdo a derechos humanos, se tendrá que reportar, se hizo esto, por ejemplo, no sé, en temas de estándares laborales, hicimos una capacitación o en temas del medio ambiente, mejoramos los sistemas de irrigación y se tendrá que reportar y explicar. Y es muy importante el tema de explicar, porque a lo mejor el simplemente poner un bullet de qué fue lo que se hizo, no queda claro para tu cadena de valor qué fue lo que esta implementación implicó. Entonces, es importante que se reporta y se debe de explicar también qué es lo que se hizo en cada uno de estos índices. Y, por último, tendrá que incluir una evaluación de esos resultados. Entonces, si yo, por ejemplo, hice un programa de capacitación en temas de igualdad de la mujer, entonces yo deberé decir en evaluación que a lo mejor tantas personas participaron, se hizo una evaluación del curso y se obtuvo tal calificación, los comentarios por parte del público fueron tales, o incluso establecimos una medida de implementación para ver qué porcentaje de avance tuvimos en este tema. Esas estadísticas se presentan, como la evaluación de esos temas prácticos, porque la evaluación establecen sus nuevos indicadores para el siguiente año. Aquí les pongo un ejemplo. En este caso, los ejemplos que vamos a presentar son aleatorios. No es que estén mejor o peor que otra organización, simplemente son, los vamos tomando de los COPs que ustedes van presentando como empresas. Entonces, aquí, por ejemplo, el Grupo Financiero Banorte nos presenta la carta donde el director general habla de lo que es su informe de responsabilidad social, de lo que se logró en el año, pero en un índice en especial, él lo pone, ahí le mantenemos nuestro apoyo y adhesión a los 10 principios del Pacto Mández de las Naciones Unidas, a través de los cuales estamos comprometidos a conservar y viene toda esta explicación. Este texto puede variar, evidentemente. Nosotros les damos una recomendación como esta que les estamos presentando. Está en inglés, pero, bueno, este es muy parecida a la pasada, donde simplemente el CEO reafirma su compromiso con los temas de pacto en los cuatro ejes de los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, y a entregar de manera anual su COP. Igual, me regreso a la lámina anterior, nada más para que vean que debe de venir la firma autógrafa del director general, para que este compromiso se ha avalado nuevamente para el siguiente cifre. Ahora, vamos a hablar un poco de estos 10 principios y de algunas ideas que les pueden servir a ustedes para presentar cómo la implementación que se hizo en cada uno de los ejes. Entonces, bueno, en temas de derechos humanos, voy a recordarles que tiene que ver con toda la protección que ustedes están haciendo de los derechos humanos con sus empleados, incluso con gente que tenga que ver con su cadena de valor y que también sean no cómplices de abusos que tuvieran que ver. Entonces, bueno, ¿ustedes qué pueden hacer en este caso? Describir aquellas políticas, compromisos públicos y objetivos de la empresa que pudiera tener en temas de derechos humanos. Incluso, ¿qué medidas se hubieran tomado en cuenta para este año? ¿Cómo reducieron esos riesgos? E incluso si ustedes tenían, por ejemplo, una respuesta a temas de infracciones de derechos humanos, es decir, a lo mejor pusieron una caja de sugerencias, un correo electrónico donde se pudieran denunciar, pues, bueno, ahí toda esta parte de implementación se deberá de explicar. ¿Y cómo van a hacer esa medición? Pues, bueno, es decir, cómo la compañía supervisó esos resultados y cómo evaluó el rendimiento de estas políticas implementadas. En el tema de derechos humanos, como les comentaba, aquí estoy presentándoles un ejemplo. En el caso de, por ejemplo, el COP de Sura, habla, y lo importante que es la calidad de vida de sus empleados, entonces, ellos hablan de lo que es la política, dice que para su organización es importante la vida profesional y personal de sus colaboradores, presenta de manera clara cuál es lo que hicieron, por ejemplo, un programa de horarios flexibles, están explicando qué fue lo que le permitieron, es decir, todas las tardes de los viernes a partir de las 12 horas dejan de trabajar, ¿no? Sus empleados. ¿Y cómo presentan el resultado? Lo presentan del lado izquierdo, en la tercera flechita, donde dice que 3,320 empleados fueron beneficiados de estas condiciones que establecieron ellos en sus políticas de derechos humanos. Entonces, aquí se cumplen los tres niveles, donde se está hablando de la importancia para la empresa del tema, se está hablando de la política que se implementó y se explicó y los resultados que se obtuvieron de dicha política. Igual, en estándares laborales, por ejemplo, estamos hablando de temas de libertad de asociación, hablamos de trabajo forzoso y trabajo infantil, así como temas de discriminación. En estos cuatro principios habría que hablar también de la relevancia que cobran estos estándares laborales para el tema de la empresa. Pueden presentar qué políticas, compromisos públicos y objetivos tuvo la empresa. Muchos de ustedes lo que hacen es presentar sus códigos de ética, probablemente, aquellas cartas que hacen firmar a sus proveedores respecto al tema del trabajo infantil. Y también pueden presentar aquellos riesgos que ustedes pudieron haber encontrado en temas de estándares laborales y cómo ustedes respondieron a estas infracciones. De igual forma, se presenta un indicador que nos habla de cómo se están midiendo estos resultados respecto a cómo se evalúa el rendimiento de estas políticas establecidas. Entonces, por ejemplo, aquí la empresa Elementia, en el tema de capacitación, está presentando que en el último inciso dice que busca que sus trabajadores sean mujeres y hombres con mismas oportunidades laborales. Está hablando de temas de igualdad de género. En este caso, dicen, ¿cómo lo hicimos? Pues, bueno, a través del tema de capacitación. Y entonces explican. Dieron 49 cursos y talleres y hablan un poco de cuántas horas, cuántos empleados tuvieron esta oportunidad. Y entonces, volvemos a lo mismo, se presentan los tres. Se presenta la importancia que tiene para la empresa, la política que se estableció y los alcances que tuvo dicho tema de capacitación. De igual forma, medio ambiente. Cuando hablamos de enfoques preventivos, el tema de promover la responsabilidad medioambiental entre su cadena de valor y sus empleados y promover tecnologías respetuosas, pues, bueno, igual es hablar qué tan importante es para la empresa el tema de medio ambiente y, por lo tanto, qué compromisos públicos pudo haber adquirido la empresa. En esta ocasión me viene a la mente, por ejemplo, aquellas empresas que participan en algunos comités o consejos a nivel nacional que promueven temas de medio ambiente. O si probablemente la empresa firmó esta iniciativa que le llamamos de SEO Water Mandate, donde la empresa se compromete al cuidado del agua. Entonces, eso es lo que deberá de presentar. Es un compromiso público que la empresa hizo a nivel internacional del cuidado del agua. Igual, habla de cómo está implementando estas medidas para reducir los temas de medio ambiente e incluso presentar qué respuestas se hubo ante estos ciertos incidentes. Marco Pérez, el director de Pacto Mundial, lo deja muy claro. No existen empresas perfectas y Pacto Mundial no busca empresas perfectas. Buscamos tener empresas que quieran responder a temas en este tema de medio ambiente de una manera, pues, coherente y, obviamente, pues, muy objetiva para poder dar respuesta cuando hay temas de medio ambiente. Entonces, si hubo algún incidente de la empresa, muchas empresas lo que hacen es, sí, efectivamente lo están reportando de nuestro CUP. Tuvimos un problema de medio ambiente y estas fueron las medidas que tumbamos, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión alguna empresa que tuvo un daño a un río y, pues, bueno, lo declaró, dijo, hicimos esto y nos dimos cuenta que tuvimos un problema, tuvimos una infracción, incluso presentó por temas de transparencia la multa que tuvo que pagar. Y, por lo tanto, entonces la empresa está presentando cómo ellos están evaluando el tema de medio ambiente y a qué se están comprometiendo para el siguiente año. Es decir, qué medidas deberían haber tomado preventivas para evitar este tipo de riesgos. Aquí, por ejemplo, estamos presentando el COP del ingenio Pánuco, donde ellos hablan su compromiso por el tema del tema sustentable del agua y ellos, ellos están explicando que, pues, bueno, tienen un programa de fomento al desarrollo y difusión de tecnologías ecológicamente racionales y presentan cómo ellos a través de bombas de vacío de tachos evaporados y filtros están capturando agua. Y al final del texto, en la última flechita pueden encontrar que están presentando los resultados que obtuvieron de dicho proyecto que, bueno, dice que prácticamente tuvieron un ahorro de 380 mil metros cúbicos en cuanto a temas de reducción de consumo de agua. Por último, cuando hablamos de anticorrupción, es un tema difícil en muchas ocasiones para las empresas porque no logramos aterrizar cómo la empresa puede tener que ver con temas de anticorrupción. Y en este tema podemos tener temas de lavado de dinero, las políticas de regalos para las empresas, qué pasa con aquellos, cuando estamos hablando incluso de este uso de suelo que llegan a cobrar ciertos temas de, pues sí, de delincuencia organizada y demás. Entonces, bueno, pues cómo la empresa está afrontando estos problemas, no? Y en este sentido, pues bueno, qué medidas la empresa está tomando para reducir estos riesgos de anticorrupción e incluso ante esos incidentes, pues qué hace la empresa, Cómo está evaluando este tema para luchar contra ellos. Entonces, aquí un ejemplo muy claro, aeropuertos OMA nos da un ejemplo, no? Qué pasa cuando probablemente existe un problema de una denuncia por parte de una empresa independiente que puede estar hablando de temas de anticorrupción y demás? Pues bueno, ellos presentan su flujo de una denuncia, qué es lo que hacen con cada una de las acciones, están presentando incluso qué es cuál es el resultado, pues bueno, se le da un informe incluso al denunciante sobre el resultado de su investigación, si hubo algún problema y por todas las áreas que puede ser involucrada dicha medida de flujo, no? Bueno, actualmente, como ustedes saben, el sistema KSS es el sistema de Naciones Unidas, el más grande en el mundo para poder presentar COP. Si uno quiere entrar a youenglobalcompact.org, va a poder ver los COPs de todas las empresas adheridas y organizaciones no lucrativas que pertenecen a Pacto Mundial. Es el sistema más grande que hay en el mundo con temas de responsabilidad social y se puede analizar, son públicos todos los documentos que están ahí. Entonces, ustedes podrían hacer un scauteo para incluso tener ideas de qué se puede hacer en cada uno de los temas. Entonces, pues bueno, vamos a darnos a la tarea de ingresar al sistema. Esta es la liga que ustedes deberán ingresar y vamos a entrar como si fuéramos una empresa. Ahorita estamos entrando como si fuera un dummy reporting business, es decir, es un, nos permite hacer domies, es ejemplos, es un sistema, pero así ustedes lo van a ver tal cual. Incluso cuando ustedes ingresan, les aparece el nombre de su compañía, ¿no? Entonces, bueno, cuando ingresen, ¿qué es lo primero que les recomiendo revisar? Que los puntos de contacto estén correctos. ¿Por qué? Porque si los puntos de contacto tienen un correo equivocado, pues bueno, la información, incluso todas las convocatorias que hacemos, cursos que damos y demás, pues no les pueden estar llegando. Entonces, lo primero que les recomiendo es entrar a los contactos y pues revisar que toda la información sea correcta. Aquí les va a aparecer del lado izquierdo el COP cuando se debe de entregar. Ahí donde dice COP due date es la fecha límite que ustedes van a tener para entregar su COP. Toda la demás información fue la información que ustedes nos proporcionaron cuando ustedes se adhirieron. Si hubiera alguna, un error o algo que modificar, por ejemplo, el número de empleados y demás, en el lapicito que les aparece en la parte superior del lado izquierdo, les permite editar su perfil de organización. Entonces, bueno, si nos vamos directamente a la pestañita que dice COPs, ahí es donde ustedes deberán subir su COP y es lo que vamos a entrar el día de hoy. Entonces, bueno, una vez que le dan COPs, ahí les van a aparecer si hubieran tenido COPs anteriores, les van a aparecer ahí. Y en caso contrario que sea su primero, pues bueno, ustedes deberán de darle en new communication on progress. Una vez que ustedes ingresaron a new communication on progress, les va a aparecer algunas instrucciones sobre cómo presentar un COP. La mayor parte de las instrucciones viene en inglés, pero les recuerdo que Google, si ustedes entran a través de Explorer, Internet Explorer, ya tienen una opción de traducir toda la página al español. Entonces, donde nos está indicando ahorita PAME del lado derecho, ahí le dice translate y pueden, el sistema automáticamente les traduce toda la página al español. No de manera exacta porque ya saben que no son muy exactos los términos desde el punto de vista administrativo, pero pues bueno, van a poder encontrar ahí la información en español. Ahora, me voy a dar a la tarea de explicarles primero el GC Active, porque van a ver que les va a aparecer Express y Basic. Estos dos los voy a explicar más adelante. Primero vamos a explicar cómo es cuando yo ya tengo un documento ya desarrollado en PDF, qué es lo que debo de hacer. Entonces, de donde vamos a ingresar es a GC Active. Aquí, pues bueno, les recuerda al principio, dice qué es lo que debes de tener, pues debes de tener la carta de tu CEO, deberás de escribir las políticas que habrán hecho en los cuatro ejes y deberás de presentar las medidas de correlación de objetivos que se obtuvieron de esta implementación. Lo primero que deben de hacer es darle submit. Una vez que le dieron submit, lo primero que les va a pedir es que le pongan un título a su CEO. Entonces, aquí le pueden dejar este Communication on Progress en inglés, le pueden poner Communication on Progress y el nombre de su empresa, o si quieren poner en español, comunicado del progreso de la empresa tal, o simplemente informe de responsabilidad social de la empresa tal. Después, ustedes deberán poner si están presentando un documento independiente, es decir, es un PDF solito, o es parte de su informe de responsabilidad social, o es parte de un informe financiero anual que están presentando. Entonces, bueno, ustedes ya le darán clic donde es el de ustedes, el adecuado a lo que están presentando, y les está pidiendo, bueno, de qué fecha, qué fecha estás haciendo tu reporte. Estas fechas se ponen de manera automática, es decir, a partir de su adhesión, si yo, si mi adhesión fue en julio, pues me va a decir que estoy presentando de julio del año anterior a este julio. No les recomiendo cambiarlas, porque si las cambian, entonces puede ser que el sistema les ponga que son learners, porque no están presentando el año completo de informe. Más adelante vamos a explicar cómo pueden hacer ustedes un ajuste de fecha. Esto quiere decir que si yo me estoy adquiriendo probablemente en julio y a lo mejor mi informe de sustentabilidad yo lo entrego todos los diciembres, puedo pedir un ajuste de fecha para que cada enero, es decir, después de diciembre, en enero esté presentando mi COP de manera recurrente y no tenga que estarla siendo defasado a como está actualmente. Si fueran las fechas correctas, las dejan de ese modo. Y la primera pregunta que les recuerda, estás presentando el compromiso de tu director general respecto a los principios del pacto. Entonces ustedes les deberían de poner que sí. Y vienen unas preguntas respecto a si están presentando las medidas y las acciones que se hicieron en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Ahora, cuando ustedes ingresen al sistema, también les va a recordar que deberán de presentar las medidas cuantitativas y cualitativas de cada una de estas acciones. Entonces, recordarles que deberán de poner que sí, que están presentándolas para que de manera automática se les siga desplegando toda esta autoevaluación. Por último, si están ustedes, cómo van a comunicar este COP con su cadena de valor. Entonces, en este caso, ustedes pueden decidir que lo van a hacer solamente a través del sitio de Global Compact, o lo van a hacer también a través a lo mejor de su website, de su página de internet, o incluso lo distribuyen de manera física con todos sus empleados porque tienen una memoria impresa que se la comparte, o incluso puede ser el B y el C o todos los términos que se están utilizando. Una vez que ustedes ya llenaron esta autoevaluación, del lado izquierdo les aparece Submit Your C o P. Es decir, que ya puedes adjuntar tu documento porque terminaste el proceso de autoevaluación. En este sentido, si yo no termino de contestar alguna de las preguntas, no me va a permitir subirlo. Entonces, recordar que sin este proceso, esta encuesta de autoevaluación no la terminó, pues no voy a poderla subir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí incluso si ustedes no tuvieran para crear PDFs, el sistema te permite crear un PDF ahí. Ustedes suben el documento en Word y te permite generarlo en PDF. O si ya lo tengo en PDF, le voy a dar additional PDF file, le dan click y como si fuera literal un correo que quiero mandar con adjunto, así aparece. Yo le voy a cambiar el idioma al idioma que yo lo generé, ya sea en español, en inglés. Y entonces ahora sí, ya nada más le doy click en seleccionar archivo, en mi computadora lo busco y lo adjunto y automáticamente queda ahí guardado. La última pregunta es si ustedes tuvieran otro COP en otro idioma, les permite subir otro COP en la pestañita de additional PDF file. Si yo le vuelvo a dar ahí click en una segunda ocasión, me permite presentar el segundo en inglés. Y si yo lo subí a mi página de internet, entonces yo puedo teclear ahí en la página en la cual yo estoy subiendo este informe para mi cadena de valor. Una vez que ya todo está debidamente llenado, le vamos a poner submit. Y automáticamente te dice, está seguro que ya subieron todos porque en este momento, una vez que ustedes le den aceptar, quedará registrado y ya no se va a poder cambiar. Quedará público para todo el mundo a nivel internacional esta plataforma y lo van a poder ver. Cuando ustedes le den click en aceptar, ahorita me va a decir a mí que no porque no lo he hecho, pero bueno, si me voy otra vez a dashboard, deberá de aparecerme automáticamente ahí. Exactamente. Me dice que lo publiqué tal fecha con el título tal, aprobado porque ya tiene todo. Y por ejemplo, en este caso aquí me dice aprendiz. ¿Por qué me puede decir que estoy como aprendiz o como learner? Porque probablemente yo estoy presentando a lo mejor pocas políticas de intervención en alguno de los temas. Esto quiere decir si yo a lo mejor en temas de por mis operaciones propias, yo no presento temas de trabajo por sucio infantil. Es decir, no tengo ninguna, ninguna acción tomada o una medida en ello. Yo puedo decir no, pues no estoy presentando ninguna medida en estos temas porque mi, porque en mi cadena de valor yo considero que no hay ningún problema. Sin embargo, como si te lo pide el sistema, entonces te dice, bueno, tú estás presentando, estás activo, pero tú diferenciaciones como un aprendiz, porque no estás haciendo nada en ese indicador. Para que podamos ser activos, tendremos que presentar medidas de acción en todos y cada uno de los 10 principios de pacto mundial. Me voy a regresar al tema de SEO, que es nada más para aclararles los otros 2. ¿Se acuerdan que les comenté que habían 2 más además del GC Active? El Express, es importante mencionar, el Express es el único, es un informe básico y que más adelante les voy a explicar, pero el Express solamente es para aquellas pymes con menos de 250 empleados, que por algún motivo no pueden presentar su informe de manera gráfica con resultados y demás, y a través de 5 pequeñas preguntas se puede presentar este COP Express, pero como les comenté, solamente aplica para las pymes con empleados menores a 250. ¿Qué pasa con el COP básico? Esto es en caso de que yo no tuviera probablemente un documento generado en PDF, en Word, en PowerPoint. Esto normalmente yo lo llego a recomendar cuando probablemente la empresa no pudo tener todos los resultados, o no ha tenido todo el acervo de documentos de lo que se hizo en ese año, porque a lo mejor cambió la persona de responsabilidad social, o porque son a lo mejor pocas personas las que trabajan en este departamento. Entonces, en este caso, cuando yo ingreso a BASIC, el sistema lo que va a hacer es, a través de preguntas y respuestas, me va a permitir ir llenando un COP dentro del sistema. Por ejemplo, si yo aquí le pongo en temas de completar el COP a nivel básico, pues bueno, yo le pongo el nombre, la fecha, y por ejemplo, aquí me dice, pues bueno, yo aquí puedo redactar la carta del CEO, donde se compromete a hacer la entrega, el compromiso del pacto para el siguiente año, me voy a derechos humanos, le pongo cuáles fueron las políticas que se hicieron, y lo describo de manera textual, después hablo de manera concreta qué acciones como políticas se implementaron, y finalmente presento cuáles fueron los resultados en temas de derechos humanos. Y así con cada uno de los indicadores, a nivel estándares laborales, a nivel medio ambiente, a nivel anticorrupción. Aquí yo lo que permite esto es ir llenando los charts, e incluso te dice aquí algunas ideas de que tú puedes hacer referente a cada uno de los temas de anticorrupción, medio ambiente y derechos laborales. Una vez que yo puedo llenar todos estos indicadores, ahora sí, ya me permite subirlo al sistema, y en este caso se queda como un documento en línea, donde nada más lo que yo escribí tal cual se publica en la página de Global Compact. Entonces, pues, bueno, esta es otra de las opciones que se pueden utilizar en caso de no tener un PDF ya generado. Entonces, una vez que ya ingresamos al sistema de KCES y ya les expliqué, solo me gustaría recordarles que el COPE Express es solamente aquellas compañías con menores a 250 empleados, que para el tema de Nueva York las considera como SMES, Small Medium Enterprises, y responde a una situación extraordinaria. Es decir, una empresa que de verdad, que por su capacidad mínima para generar reportes no puede, pero que sí está comprometida con los principios del pacto, y responde a tres preguntas, y esto fue a partir de este año, en abril de 2016, que se hizo esta nueva política para estas empresas, que pues, bueno, estamos teniendo un alto índice de deserción por parte de estas organizaciones. Estas son, como se vería, un COPE Express son las tres preguntas que les aparecería, y de esta manera, del lado derecho, así es como aparece publicado. Les va a parecer que nada más que sí se están comprometiendo con esas tres preguntas, sin embargo, el nivel de diferenciación es learner. Ustedes no serán activos, serán learners, dado que el COPE Express nunca va a ser activo, se considera como un nivel learner, pero, pues, bueno, es una forma de permanecer en la iniciativa sin ser desenlistado. Ahora, en cuanto a las fechas y el tema de carta de gracia y demás, bueno, como ustedes saben, vamos a poner un ejemplo aquí de una empresa que se adhirió en octubre del 2014. Si la empresa se adhirió en octubre del 2014, deberá de presentar su primer COPE en octubre del 2015, exactamente el mismo día. Si yo lo presento el 16 de octubre del 2015, el próximo COPE va a presentar, me va a cambiar la fecha y se presentará el 16 de octubre del 2016. Es importante que lo sepan. Entonces, si ustedes adelantan la entrega de su COPE, estarán adelantando la entrega del COPE del siguiente año. Entonces, si les recomendamos, pues, bueno, si la fecha es 17, es hacerlo el 17. Y, ojo, hacerlo antes del mediodía, porque el sistema está basado con el meridiano de Greenwich. Entonces, es importante que si lo hacen después de las 5 o 6 de la tarde, puede ser que les diga que ya pasó su fecha y los establezca como no comunicantes. Entonces, siempre tratar de presentarlo por la mañana del último día que tienen como fecha libre. ¿Qué pasa si yo no presento mi COPE ese 17 de octubre del 2015? Pues, bueno, pasaré a un estatus de no comunicante que aparece en color amarillo. Este estatus de no comunicante permanece un año. Es decir, si yo lo presento el 18 de octubre, porque por X razón no pude presentarlo, el estatus no se quita. El estatus de no comunicante va a permanecer un año, aunque yo voy a estar activo para el pacto mundial. Ahora, si la empresa me comenta. La empresa me comenta. Bueno, bueno, ¿no? ¿Se puede ver el internet? ¿Es el internet? Sí. Bueno, acá. Pero, ¿cómo le hago para darte ahí? O sea, no me deja. No, deja. Ya no me deja. Jesús. Ok, una disculpa. Hemos tenido problemas de audio, así que creo que ya me están escuchando. Entonces, creo que me quedé en el tema del estatus en no comunicante. ¿Qué pasa cuando yo no comunico en este sentido? Pues, bueno, la empresa, si no comunica, como les comenté, pasa un estatus de no comunicante por un año, aunque hubiera presentado al día siguiente su COP. Si la empresa en ese año sí presenta exactamente al año su COP, pues vuelve a estar en verde, no tiene ningún problema y sigue activo en la iniciativa. Y en caso de no presentarlo después de ese 2 años que tuvo para presentar ese reporte, pues, bueno, en este momento queda desenlista. Ahora, ¿qué es una carta de gracia y un ajuste de fecha? Una extensión de fecha es cuando yo pido un periodo de gracia. Es decir, si la empresa, por algún motivo, no va a poder presentar su COP en un día en formato y bien presentado, lo que pueden pedir es una extensión de fecha. Esto se hace en el sistema directamente a través de una carta. Y lo que permite esta carta es darles 90 días adicionales de periodo de gracia, es decir, 3 meses más. Esto hará que yo pueda presentar mi COP 3 meses después y tendrá que igual venir firmada por la persona más alta en cuanto a rangos de actividad. Y en el caso, como yo les comenté, de aquellas empresas que a lo mejor se adhirieron a mediados de año, pero quieren presentar su informe siempre en diciembre o enero porque su año es de esa forma, o a lo mejor por el año fiscal, que puede ser en julio, ustedes pueden solicitar un ciclo, un ajuste de ciclo. Igual, se hace a través de una carta de solicitud en la página web firmada por su director general y estableciendo cuál es la fecha en la que ustedes quieren estar presentando de manera recurrente este ciclo. Solamente se presenta una ocasión desde su adhesión y no se puede volver a presentar. En el caso de los periodos de gracia, solamente se pueden presentar cada 2 años. Es decir, si en este año yo pedí periodo de gracia y presenté mi COP, en el siguiente COP no podré presentar periodo de gracia. Es decir, hasta el siguiente. Por último, nada más me gustaría recordarles que estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible y que muchas empresas ya están empezando a alinear sus COPs a estos temas. Y en este sentido, hay empresas que ya están presentando sus COPs alineados a qué principios de los ODS están ustedes abonando. Es decir, la empresa a lo mejor por su materialidad decide que está abonando a temas de vida submarina. Pues entonces dicen, bueno, yo en este principio de medio ambiente también estoy respondiendo al número 14 de los ODS. Para eso les recomendamos analizar el SDG Compass. De hecho, más adelante ya tendremos talleres prácticos del SDG y se van a impartir a partir del próximo semestre y con mucho gusto los vamos a estar invitando en cuanto tengamos las fechas ya prácticas para este curso. En cuanto al uso del logotipo, recordarles que el logo es exclusivo para las empresas que aportan al Pacto Mundial. La iniciativa como tal no tiene ningún costo, pero el poder utilizar el logo de Pacto Mundial implica una aportación económica a la iniciativa. Ahora, para aquellas empresas que solamente lo quieren utilizar para el tema de su COP, aquí este es el que van a poder utilizar, que tiene que ver, es un recuadro en el cual dice apoyamos al Pacto Mundial y habla sobre comunicación de progreso. Este es el único logo que ustedes sí pueden utilizar en su informe de sustentabilidad. Este lo pueden pedir a Pamela a través de correo o en la página web de Global Compact para que ustedes no tengan ningún inconveniente y lo puedan descargar directamente del sistema. Ahí hay una sección que dice Logo Request y ahí es donde se sube. Y le tienen que poner, obviamente, en la solicitud que es para su COP, para que se los puedan proporcionar desde las oficinas centrales en Nueva York. Entonces, pues, bueno, recordarles que el uso del logotipo solamente es para las empresas que aportan. Se requiere ser un miembro adherido al pacto, estar con un estatus activo y hacer esa contribución para poder utilizar el logo de Global Compact y es el que dice apoyamos al Pacto Mundial. El otro logo, el que viene solito de Global Compact, solamente se utiliza para las oficinas de las redes locales. Y si hubiera algún mal uso de este logo, pues, bueno, podrían recibir una llamada de atención por parte de Nueva York porque por el tema de copyright habría que tener que proteger. Es importante recordar, y sí lo recalco, a Naciones Unidas como tal, y en el caso de Global Compact, pues, no nos interesa que el logotipo esté. Lo que nos interesa es que los 10 principios se estén implementando. No somos un logo como una certificadora que se puede poner hasta en las servilletas. En este sentido, no. O sea, no nos interesa ni va abonando a este sentido al tema del Pacto Mundial. Por último, compartirles algunas herramientas de divulgación que se están abonando al tema de reporte de sostenibilidad que les recomendamos que ustedes puedan analizar con más tiempo para que ustedes puedan hacer un reporte de COP mucho más amplio y de mejor forma. Por último, recordarles cómo estar actualizados en temas de Pacto Mundial, pues, a través de nuestra página en México y a nivel internacional. Les recordamos, cada mes estamos mandando boletines con los COP que se están mandando, quienes integran actividades, noticias, herramientas, buenas prácticas que vamos compartiendo. Entonces, pues, bueno, les recomendamos cada vez que reciban nuestro boletín darse a la tarea de leerlo. Y les agradecemos que nos compartan, pues, bueno, sus experiencias a través de Twitter. Ahí está nuestro arroba pactomundial.mex, así nos encuentran, para que nosotros también podamos retuitear las acciones que van haciendo en temas de responsabilidad social. Les compartimos nuestro calendario de este semestre. Como verán, son muchas actividades. Nuestro próximo webinar lo tendremos el 4 de agosto para aquellas organizaciones interesadas en temas de hábitat. Lo va a dar ONU Hábitat. Y, pues, bueno, aquí lo estaremos compartiendo a través de la página de Internet. Recordarles que hace un mes tuvimos nuestro encuentro anual en el IPADE, donde las empresas se reunieron para hacer un documento, el primer documento a nivel nacional, que tiene que ver con la perspectiva del sector privado y los ODS. Y este documento será presentado el 6 de octubre en las oficinas de Naciones Unidas, en Montes Urales. Con mucho gusto les mandaremos una invitación para aquellas empresas que estén interesadas en conocer el documento y tenerlo de manera física, pero también se hará de manera digital para aquellos que estén interesados en conocer cómo se desarrolla este documento. Les dejo mis datos, por mi parte es todo. Voy a dar un minutito nada más para ver si hubiera alguna pregunta respecto al tema de COP y podérselas contestar de manera virtual. Entonces, damos un minutito. Ok, la primera pregunta. Evelyn del Carmen pregunta, si se envía un COP en base al GRI, aunque no esté auditado, ¿se alcance el nivel de avanzado? No. Forzosamente tiene que estar auditado para que sea un COP avanzado y de hecho lo que hacen la mayor parte de las empresas es presentar la carta de auditoría que les entrega esa auditora, la escanean y la presentan como la última página de su COP junto con sus indicadores GRI. Entonces, si no tiene esta auditoría, pues no, no hay manera. Maximiliano Núñez pregunta, ¿nos pueden compartir el link de la herramienta de autoevaluación? Sí, con mucho gusto. Está en línea esta herramienta y la pueden descargar. Si me das tu correo, Maximiliano, con gusto te mando dicha herramienta y te invitamos a tomar el curso, el taller de modelo de gestión, donde también se les da físicamente y creo que es una buena idea porque este curso es dado por un experto que también conoce temas de ISO, de RSE y de otros estándares de temas de responsabilidad social que pueden compartirse de manera global. Entonces, por si están interesados, pues bueno, se va a dar el 25 de agosto. Ok. Para las asociaciones civiles, me pregunta Natalia, ¿hay algún webinar? Sí, con mucho gusto. Incluso en la página de internet vas a poder encontrar el que dice COE, webinar COE, así lo encuentras. Y es exclusivo para las organizaciones civiles para que lo puedan tomar. Ok. Jessica Jiménez pregunta, si la fecha de presentación es enero del 2017, pero el informe se libera en mayo del 2017, ¿se puede presentar el informe del 2015 para no estar en cumplimiento? No. Lo que te recomendamos es pedir un ajuste de fecha. Como es la, si no lo han presentado nunca, entonces se puede hacer, se pide el ajuste de fecha para que tú lo presentes en dicho momento y entonces tengas este periodo de acuerdo a tus informes de manera anual. Y creo que son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo un buen fin de semana. Y pues por mi parte es todo. Que tengan buen día. Las oficinas de Pacto Mundial les desean un buen fin de semana. Y pues hasta luego. Chau. Gracias. 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 Gracias.